Y finalmente este mediodía, el Gobierno Nacional anunció el nuevo esquema, los aumentos en la generación y en la distribución de la energía eléctrica a nivel nacional, aunque especialmente se hizo hincapié en la situación de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, cuyas tarifas estaban realmente atrasadas. Allí los aumentos serán significativos, van a ser según las estimaciones que están haciendo los analistas a esta hora entre el 60 y el 148% según el consumo de cada uno de los usuarios y su categoría. A nivel nacional, incluyendo la Ciudad de Vía Blanca, va a depender también de las situaciones que plantee el OCEBA, por ejemplo, aquí en nuestra región, aunque se estima que la suba a partir de febrero, se va a desdoblar el primer aumento en dos meses, febrero y marzo, estará cercana al 37%. Hay que tener en cuenta que se van a mantener las tarifas sociales y también se va a premiar, se va a otorgar un beneficio especial en el costo de energía a aquellos que consuman menos, que logren ahorrar energía, ya que la gran problemática que tiene hoy por hoy el país es la generación de energía y por eso están tratando de cultivar la política del ahorro. Es cierto, esto se intentó hace varios años y no siempre se puede, se llega a un punto en el cual la gente ya no puede ahorrar más. Pero insistimos, aunque todavía falta la confirmación por parte de los OCEBA, EDES está esperando esta notificación formal. La suba a nivel regional de la energía eléctrica estaría cerca del 37% según las estimaciones.